Bueno, estamos hoy con María Martínez Gómez y lo primero que nos vas a decir es ¿a qué te dedicas y con quién trabajas? Bueno, pues me dedico a hacer intervenciones asistidas por perros llamado como terapia asistida con perros y bueno, yo estudié educación especial y luego me especialicé en este máster en especialista en intervenciones asistidas por perros y somos cuatro en el equipo otra compañera que es psicóloga también y el equipo perruno, digamos son Tizón y Kenia dos perros de apoyo formados para trabajar con personas con discapacidad trabajamos con personas con discapacidad y con personas mayores con todo tipo de colectivos con niños con cualquier dificultad la sociedad con la que estáis la asociación en la que estáis se llama Más Motiva tenéis incluso una página en Facebook por si a quién se quiere meter y conocer más a fondo ¿cómo empezó Más Motiva? Pues Más Motiva empezó bueno, por un sueño, digamos yo tenía siempre mucha relación con animales y con personas con algún tipo de necesidad o capacidades diferentes y vi que trabajando con niños tenía una perrita que bueno, me la llevaba a veces a clases particulares con los niños y veía que los niños se motivaban mucho más cuando estaba la perra porque bueno, si haces esta tarea vamos a darle de comer al perro entonces ahí vi que había una motivación extra de personas que hacía a los perros y ahí pues ya empecé a formarme y aquí en Ciudad Real bueno, éramos de las casi pioneras en esto y poco a poco pues nos hemos ido introduciendo en el ámbito Mira, has dicho hace un momento que sois dos personas más en esta asociación ahora mismo ¿las dos hacéis las mismas tareas o cada una tenéis alguna especialidad? Pues las dos realizamos lo mismo lo único que mi compañera tiene más experiencia con personas mayores y yo al tener educación al ser de educación especial tengo más experiencia con niños entonces nos repartimos está dirigido lógicamente a personas mayores y también a menores lógicamente Exacto a niños con o sin discapacidad hemos trabajado en colegios hemos llevado a cabo proyectos de apoyo asistido por perros para la lectura para el desarrollo de tareas pues eso, motivando a los niños para que tengan un desarrollo más feliz Y lo que ofrecéis es ¿qué tipo de terapia? ¿ayudar en juegos? ¿cómo lo hacéis? Pues eso ya depende de los colectivos con los que trabajamos con niños es muy diferente que con mayores y luego depende de cada colectivo también depende de cada usuario es como que la intervención se adapta a cada persona aunque lo podamos hacer en grupo pero siempre los objetivos van dirigidos a cada uno porque uno puede necesitar más estimulación en la motricidad y otro puede necesitar más en otro tipo de ámbito Y aquí tenemos a Tizón que es uno de los perros que utilizáis en estas terapias puede ser cualquier animal o tienen que ser animales específicos y ¿qué tipo de alistamiento le hacéis? A ver, el animal lo más importante es que tenga un carácter equilibrado no nos vale cualquier perro y que esté formado Tizón concretamente está formado desde que tenía dos meses desde que era cachorro se le hace un periodo de impronta donde se le habitúa a los centros donde va a trabajar a los contextos si fuimos a colegios cuando él tenía dos meses siempre con un perro adulto un perro adulto que ya trabaja en eso el cachorro imita las conductas del perro adulto y va fijándose en todo lo que va haciendo entonces así es lo perfecto y luego, bueno pues que el animal tenga un carácter tranquilo porque transmiten mucha calma con personas sobre todo que están institucionalizadas en centros de discapacidad o suelen tener mucha estereotipia y necesitan esa calma que le transmite el perro no le transmitimos las personas es como que el perro llega a otros ámbitos que las personas no llegamos si alguien nos llama a título personal para trabajar con algún familiar o amigo que tenga algún tipo de discapacidad ¿podréis hacerlo perfectamente? ¿o tiene que ser persona que esté en residencia? no, no es necesario hemos trabajado con menores con trastorno del espectro autista y hemos trabajado en los contextos naturales donde ellos viven en el parque caminando por la calle porque a lo mejor en la familia han visto la necesidad de que el niño vaya tranquilo por la calle y no de puntillas sino plantando los pies a lo mejor si va solo no lo hacía pero con el perro como lleva un paso tranquilo va pendiente de él y lo va llevando pues conseguíamos sí lo hacemos últimamente he leído y ya te dejo que tienes que trabajar pues han visto imágenes incluso de algunos hospitales con niños pequeños en la zona de pediatría que dejan pasar a algunos animales y claro no es el caso de los niños con discapacidad sino simplemente niños enfermos también podrían ir estos animales a un hospitalario si allí lo quisieran los familiares o los facultativos claro que sí sería ideal sería ideal ya hay proyectos en marcha en Madrid en Galicia en Barcelona y sería lo ideal claro una persona enferma y más un niño estando hospitalizado mucho tiempo necesita mucho estímulo necesita mucho estímulo y cariño extra que un perro sí pero bueno hasta ahí es difícil el camino claro pues nada María muchas gracias y sobre todo enhorabuena por vuestra tremenda labor por qué hacéis gracias 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 gracias